Multimedia Michoacán La diputada va a coordinarse con Valeria Que yo creo que es un compromiso que se tiene con el pueblo Aquí ya no es de decir cosas personales Pues ahora sí el pueblo confió tanto en Valeria como en Eréndira como en Marcela Y nuestro compromiso con el pueblo es trabajar para el pueblo Multimedia Michoacán